Balance muy positivo de Fitur este año, con el trabajo que se ha hecho especialmente con las presentaciones de proyectos europeos, tanto Eder Videa, como Gaturi, como Atlantic On Bike, proyectos muy interesantes de largo recorrido. También hay que subrayar el trabajo con otras comunidades autónomas en torno a producto turístico. Por un lado está el Camino Ignaciano, que se ha firmado también con Euskadi un nuevo convenio, con el Camino de Veracruz, con Murcia, el trabajo que se ha hecho también con Canarias, con una propuesta de trabajo muy interesante para compartir conocimiento, el trabajo con otros ministerios también, de relaciones que tenemos con ellos. Hemos aprovechado también para hacer y abrir nuevos mercados internacionales, fundamentalmente un trabajo en torno a 10 oficinas de turismo exterior, y especialmente los mercados de Japón, de China y de Corea, como nuevos mercados, y también Nueva York y lo que es Estados Unidos, como uno de los mercados muy interesantes para vender el producto San Fermín.